Es Washington, otra cosa es Iowa, en Minnesota, ¿no? Y esta pregunta se la hacían a colegas también de Estados Unidos cuando íbamos allá. Y a mí no hay nada que me... Es un error que yo cometo muchas veces, ¿eh? De hablar del interior. El país es uno, ¿no? Las provincias son todas las mismas. Pero sí, hay visiones distintas. Y me parece que efectivamente eso se ahonda mucho más. La Argentina es un país declarativamente federal y prácticamente unitario, centralista. Eso no lo tiene Estados Unidos. Entonces, ese es un problema. Muy claro, la problemática del interior y del interior rural, porque por supuesto una cosa es la ciudad de Santa Fe y otra cosa es la conquista y demás, se desconoce. Y ese es un problema. Es un problema que genera estereotipos. Sobre todo porque muchas veces, además, quienes representan las voces de quienes están acá no son las mejores. O a veces la idea es que lo que representan son intereses y no la vida de todos los días. ¿Qué quiero decir con esto, no? Voy por un ejemplo. En estos días estamos con el tema de las retenciones. Y, por supuesto, como yo siempre explico, miren, la retención es un tema donde fundamentalmente quien puede verse, y yo estoy de acuerdo con la liquida de la retención, ¿sí? Así que, pero digo, fundamentalmente hay todo un sector agroexportador, todo este tema de las liquidaciones y más, donde están las cerealeras, eso no es un pool de cinco, seis, siete empresas. No es el productor de todos los días el que está con eso. Así que, en lo personal, yo tengo la fortuna de saberlo y de decirlo. Muchos no. Y forman parte, sí, de este estereotipo de la Argentina, según la cual, la Argentina vive la antinomia a una industria-campo, ciudad-campo, sin darse cuenta que las sociedades modernas son integradoras. La Argentina todavía no ha logrado eso, como tantas cosas. Y entonces la visión hoy de lo rural es la visión de una abundancia que algunos tienen y otros no. Y me parece que es un déficit que todavía nosotros tenemos en la comunicación, producto de un país que también en lo comunicacional es claramente unitario. Nelson, aquí.